Me encanta porque hicieron victorias en el mundial y bueno... No, pero llegó el mundial Llega un mundial, ¿sabes? Tuve más partida que vos y que yo y que Shory y todos juntos, ¿eh? Que todo el shopping O sea, me gustaría, ¿no? Yo voy 0-4 y me voy con una sonrisa en la oreja Mentira, me voy a puteando, pero... A ver, te cabrea, pero bueno, ha llegado el mundial A ver, los 50.000 euros de premio por haber participado te los llevas Y que son dos semanas en Japón Con todos los gastos pagados ¡Ostras! Mejor ir y perderla que estar en casa, sentado mirándola Desde luego Yo estuve 13 días en... Yo estuve 13 días en Japón de Amor y Leo Y no es un país barato que digamos No, 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 si te lo pagan, creo que te lo pasan mejor todavía Sí, sí Bueno, hablando de... Hablando de cosas en las que te lo pasas bien No vamos a tener a Face Dragon ni a Baal en esta ronda Lo raro es que le ha quitado Baal y no a Face Dragon Eso es peculiar Y no hay que le dedicarla, así que es mejor Sorprendente, la verdad, sí Es verdad Porque Baal me parece mucho peor Face Dragon Incluso, mira, incluso te van a ir agrollado antes que Baal Porque es peligroso O sea, es que... A ver, yo sigo diciendo que el deck es una mierda, pero... Te puede hacer la tracadiña Necesita que te gane una, no que te gane con 60 Sí, pero que te tienen que tocar dos cartas en un orden apropiado Para que Baal digas Ostras, que es Baal, cuidado Sí, a mí me da más miedo también a la... Sí, yo a Baal no le tengo ni medio respeto Le tengo más respeto Le tengo más respeto agrollado A Baal le tengo cero respeto Sí, pero porque agro-negro-amante Quieras que no Tiene mecánica Si no le tengo respeto No le tengo respeto Le ganaba con Spellbook, boludo Que Spellbook tenía 10% creo, buen rey Le ganaba a Baal con eso ¿Cómo le voy a tener respeto? Bueno, yo he visto en alguna lista japonesa En la que estaban poniendo a Rúnico Como un mazo así interesante de cara a torneos Y yo, ¿qué? ¿Qué dices? Si ahora mismo Rúnico no, no, no Rúnico no está funcionando Necesita un poquito más de soporte Pero bueno, vamos a ver ahora Con qué empiezan estos señores Con Vampiro y con Dracónico Y va segundo Dracónico Eso le hace tener que rampear una vez más Estaban a ser todos a ver Quien va primero por partir de la cara antes, ¿no? Vale, la mano que tiene Curry Tiene ya a un Aluzadar Eso está muy bien Tenerlo al principio Está muy bien empezar con esa carta Y tiene rampea y ilumina Uuuh, cuidado Mira, no está mal Oráculo al dado siempre es bonito, ¿no? Es como, soy dragón Sí, sí A ver, Curry Nerea creo que se la quitará Y el Thunderbolt, pues Yo personalmente me lo quitaría A ver, tiene una sinergia muy buena Entre ellos Realmente tiene la sinergia brutal Pero Es que es un poco pesado Es un poco pesado, ¿no? Uuuh, ha mejorado mucho Ha mejorado mucho Doble de azul es brutal Oh, mira quien está en principio Para que se cargue lo más rápidamente posible Si tal es demasiado pronto para que toque Ah, mira, hablan de rampeo Hablan de rampeo Sí Ilumina sabe Ilumina sabe Es más Ilumina puede jugar al caballo Y luego Reggie Y después hacer doble rampeo Sí Creo que Es una opción en la cual tienes más agresividad en la mesa Y vas rascando daños Al mismo tiempo que después tienes un doble rampeo Que al fin y al cabo es lo que quieres Creo que sí que es mejor Está quedando siempre en mesa Mientras rampea ¿Sabes cómo eran las normas esas de no salirse Delante de la cámara? Vale Supongo que iría a caballo Además teniendo al vampiro delante Para poder contrarrestar Ahí tiene un vampiro, tío Tiene que ser Oh Qué pena que ese hechizo no sirve de mucho En este enfrentamiento Supongo que se lo acabará descartando Ese hechizo Con la Con la otra que descarta Sí A ver que le toca ahora Nereya Se la mata Muy bien Está bien jugado Está bien jugado Está bien jugado Ahora 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 Yo personalmente Jugaría a Reiki La evolucionaría Y le pondría El Atiamat Personalmente Mejor Mejor que directamente Evolucionar Eso está muy bueno Es que rampeas dos veces Solo con eso Ya entras en furia El turno que viene Si o si Y no lo puede evitar A no ser que El rampeo de trap Y no solo eso Sino que es muy probable Que no te lo pueda matar De hecho Que te mata La De hecho Si dejas el drasul No te la puede matar Directamente No puede No puede De ninguna forma Porque La dejas afuera De rango De De libertad De libertad Si es verdad Eso es bueno Mientras no tradé Mientras no tradé Bien A ver puede Porque nosotros sabemos Que no tiene libertad Pero puede pensar eso Y por dos de vida También puede tirar El hechizo Y tradeártelo Pero No creo que valga la pena No Yo creo que así está bien Pero Mira Acaba de Curry No Ese hechizo está mal tirado Porque lo puede tirar Bien Os habéis vuelto A adelantar un poquito No pasa nada Entonces Si que no podía tradear Pensando en libertad Ahora Va a preparar La nariz Ya para luego Lo único que le falla Ahora mismo a Ilumina Es el robo Menos mal que Ya va a estar en furia Para tirar el oráculo Y poder robar algo Porque está Bastante precario En ese apartado Y acá ¿Qué está? ¿Se quita Six? Six y Green ¿No? Wow Era lo que yo estaba pensando Pero me lo ha ido un montón Sí, es que duele Pero bueno Hay dos más Hay dos más de cada En el mazo Va a plantar una mesa Interesante Ah De bajar 38 ward O sale en un mazo Bueno A ver ahora Donde van Nada más Qué bueno Pues aquí Yo tiraría Tiamat Directamente Es más Puedes hacer Tiamat Evolución a Tiamat Y el zarpazo Y así limpias Y así limpias toda la mesa Y pegas de cita A la boca Yo de hecho Yo de hecho Haría Tiamat Primero El matar Si mata el ward Ni hago eu Exactamente Y tiene El de rampeo Que puede matar Si suerte Si me mata el ward Ya está Ni me gasto Nada A ver Tiene otra evolución Más Igual Y no era mejor Tirar el rampeo Que mataba un bicho Un 50% De matar el guardia Algo que quiera Si quiere tirar el oráculo Si él valora más eso Bueno Pero si tira curso Es la hora Es el pelear A ver Tirar el oráculo Sería más en sentido De querer Que te toque El combo De Gandagoza Con un potenciador Estarías robando Dos cartas Que eso es lo que necesitas Si hace oráculo Ahora está mal Para empezar Si hace oráculo Ahora está mal Porque podría robar El x1 A ver Siempre Si vais a robar Robar al principio del turno Os da más opciones Pues mira Oráculo Y tiene Gandagoza Cuidado Tiene que la primera pieza De Exodia Uf Vale Ese hechizo Tiene que gastarlo ya Dale Ender ella Pues no va a gastar El hechizo Con ella limpia Con ella limpia Que es lo que quiere ¿Cuándo quiere dejar Dejar vivo a Nerellas? ¿Cuándo quiere dejar vivo a Nerellas? Pon que siempre Los dos muy tocados Pero bueno Con los dos vivos Porque te puede hacer Gandagosa Si deja vivo solo el guard Va a dejar solo el guard ¿Va a dejar solo el guard vivo? ¿Va a dejar solo el guard vivo? Evo y la dos dos O sea Son más opciones Yo creo que sí Es que no tiene capacidad De pegarle ¿Va a hacer rastina Y ya Rastina ahora Se puede sisilar Rastina, evo Y un zarpazo Por ejemplo Es más Puede tirar el zarpazo A ver donde cae Y evolucionar a rastina A ver si le sobrevive rastina Que sea un doble carga Tiene razón Eso es lo rastina Ni siquiera cruce Para que quede ese 2-2 Para pegarle con Gandagosa Si o si Que no te haga doble jalacina O no te juegue nada directamente Pero doble jalacina A ver también A lo mejor no quiere matar a los dos Directamente Para que tenga si o si Una opción de Gandagoza Bueno De lo que estábamos hablando ¿Está muerto, no? A Rizar Y otra Nereya No sirve nada No, no puede hacer nada Está muerto Bueno, robo una carta Ya, pero ¿Qué puede robar? Que le salga útil El vampiro ese Que te cura 3 Que vale 5 Se divierte Te pegás a la De los dados Te go Y Si, creo que eso le sirve Esa, ¿no? El vampiro este que te cura Lo sacaría el natal Vale 5 Es lo único Si no está muerto Es que la cosa no ha terminado Es que la cosa no ha terminado Que no ha terminado la cosa Dos pulsa Acaba de darle la vuelta a la partida Solo con ese top deck Zarpazo, vale Zarpazo mata el 4-4 Ha salido viviendo el 4-4 Se acabó El 4-4-4-4 En realidad está bien que dé al 2-2 Hay que dejarse de llorar Cuando ven que están mal Y decir A ver ¿Puedo hacer algo? Si la respuesta no, ya lloré Si la respuesta sí Te esperen a robar Y si no la roban Te lloran Sí, porque si llora antes Y te rinde Lloran antes y después la caga Es difícil, eh No puedes tener Y era una carta sola Y la roban Es posible Ya le dieran que suerte Pero a ver Una carta de su deck Podía no hacerlo Pero lo hizo Ya tiene a Aria en mano inicial Y tiene curva además Aria en mano, qué suerte Y curva Iba segundo La feireza no la va a jugar en curva ni en feo Ya lo sé Es la carta más importante en este macho Ay, Dios Tiene otra cosa mejor Tiene otra cosa mejor Tiene otra cosa mejor Oh, tienda de Berta Me está saliendo bien, eh Al curva No sé, sí Ay Mira, el rampeillo que hacía falta Sí Ay, por favor Bueno, pues Si no llega Albert Sí Sí, sí Es a Berta Ya la dejas cargándose Y a partir de ahí Pues con las alas Vas a empezar a A vomitarlas A la mesa Luego Aria Y luego ya Bueno, el otro tiene mucho Tiene mucho candagosa, eh Llevan dos, eh Sí, tiene que llegar a ellos Va a rampear bastante Porque ha rampeado para ver No juegas nada No, no juegas nada Porque quieres activar Quieres activar a Quieres activar a Alberta Más adelante Y tu rival va a jugar cosas Sí o sí Así que vas a estampar ahí El fobofato Y el ad, etc Y tiene siete cartas En la mano O sea, no te va a quemar nada Yo es que creo que ya está Setenciada la partida Por más que lo pienses La respuesta sigue siendo No, pero más grande Es que más le está obligando a jugar Un video Un video que decía Los títulos de los youtubers Que eran preguntas Que la respuesta era Claramente no Pero la respuesta pasaba a ser No por diez minutos Bueno, aquí tiene que tirar Tiamat, supongo Reggiebo Tiamat, Reggiebo Face Reggiebo Reggiebo Sí Cualquier otra opción Es perjudicial Y esto al menos Le permite llegar A los candagosas Y si no, no vaya a tirar Candagos Sí, sí Es que tiene que hacerlo Y al otro candagos Sí Y al otro candagos Y al otro candagos Y al otro candagos Y se le tocan dos rastien De la juega también Aún no está todo decidido O sea Aún puede Llegar a ganar Esto es 18 de vida Bueno Esto sí Sí Puede Arranpe otro Yo primero empezaría con el fuego Estoy aquí ya te planteas curarte Incluso No está mal el hecho de curarte No está mal Esto te podría llegar a curar Incluso 7 o 8 ¿No? Trae bien el Wisp Ok, ahora juega el Wisp ¿Sí o no? No No ¿Para ser alberta? Sí, va a ser alberta Yo diría que sí Sí, sí Sí, a ver Sale worth it los dos daños Eso sí Duele Por el hecho de que estás perdiendo No, la dejas a 12 y al dragón Sí Y lo bueno es que ya no tiene curaciones ahora mismo A ver, pero si El dragón no tiene que dar la vuelta a cada gandagoza Porque le pega a la ganda A ver, Jorge mata Así es gandagoza a la 4-4 Te puede hacer 10 de daño 8 de daño De la mano Si tiene un bounce Con una seca te mata Sí Pero la seca no la tiene cargada Hombre ¿Cómo que no? 10 más Ponele 11, 12 Con mucho Sí, mira, viste Ya está brillando en amarillo 10 Ah, si a 6 la tiene a 20 El aplauso Ah, pero tiene Shiny Shama Dada Shiny Shama Alberta Esos son Le falta un daño Le falta un daño Porque le puede hacer Alberta El Evo Y la Fairy que tiene Pero eso Lo deja aún Yo creo que va a ir directamente a Seca Y Bueno Va a full Adas Y ahora que entre en la Alberta Esto y Shama Sí Y es daño El siguiente turno Lo he intentado Y evolucion a Fate Madre mía Es que esto me parece insalvable Para Ilumina Está Está luchando bastante Es que si le toca un potenciador Gana Es que el dragón Si mata un hada Se muere también No, pero que necesitaba un potenciador Solo uno Y ganaba Porque tiene evolución Lo malo que no lo han tenido suerte Yo hubiera estado bien El turno anterior Porque Ahora estaría bien Porque tendría que pasar por ahí Pero claro O sea Con suición de nada Se le gana Y encima tiene varias Y encima tiene varias Aunque tenga una A ver Esto es Jejeja Y te muere Curry está ahí girando el cuello Va a tirar el hechizo Sería bonito que matara un hada ¿Sabes que es la única combinación Que era esto con Con el hechizo Es literalmente la única combinación Que no son pocas opciones Que son seis cartas Combinadas con Con un Gandagoza Sí Me encanta Con un Gandagoza Wow Cuanto daño Que brutal Esta partida A ver Curry Carré Ha tenido La mano divina Y aun así La ha combatido bastante bien Ilumina No se ve reflejado En el 2-0 Pero que El duelo estaba más reñido De lo que aparecía Ha arrepiado bien Y tal Pero es que Curry ha ido A tope Ha hecho todo Curry llega a no ir Tan exactamente Perfecto a las manos Y pierde la partida O sea Ahí Curry Ha tenido La victoria Mayormente Porque ha tenido La mano de Dios Abriendo en la partida Sí Mira Si la partida hubiera sido diferente Y se hubiese guardado un poco La edad que cura Para cuando estuviera más herido Quizá Hubiera sido un relojito Que lo hubiera jugado Lo que pasa es que Como iba tan sobrado Yo creo que ha podido tirar Ese turno Estaba a 15 Porque como iba tan bien Sí En ese sentido A ver Es que estamos Estamos hablando de Desde El modo Dios Que estamos que vemos En las dos manos Pero Sin información Sin información Hicieron lo que debían Estos dos señores Han hecho Una competición A nivel torneo Bastante buena En ese sentido Ahora Si Curry Mantiene el nivel Que ha estado demostrando A lo largo del torneo Pues A lo mejor Acaba con la racha De victorias Que está teniendo El otro señor Pero bueno Eso Lo veremos En unos minutillos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.